Atención padre, si su hijo tiene síndrome Down, autismo o déficit de atención, entre otras condiciones, sepa que su nivel de aprendizaje y procesamiento de información puede cambiar gracias a un método musical en la isla, conocido como Tomatis. Yo vi unos cambios que rompían toda lógica, que en tantos años de profesional, yo no podía jamás entender que en un lapso tan pequeño de tiempo, de meses, un niño pudiera alcanzar lo que en terapia le tomaba años. Conozca como varios padres en tan solo meses han notado cambios dramáticos en sus hijos. Este lunes, en las noticias a las 6, visitaremos el único centro de terapia aquí en la isla certificado para ofrecer este sistema. Salud es vida, entérate que según los médicos... Aprender es un proceso mucho más complejo de lo que usted se imagina. Si su hijo tiene problemas de aprendizaje, sepa que el origen de este problema puede estar relacionado al lento procesamiento auditivo de su hijo. En Bayamón existe un centro de terapia que podría ayudarle con su pequeño. Es Nuria Sebasco quien nos amplía. Estos niños tienen dificultad para procesar la información que reciben a través de los sentidos. Y esto incide en su habilidad para aprender. No pueden hablar bien porque su procesamiento auditivo es lento. Sin embargo, no todo está perdido. Un método que emplea música hace que estos niños refuercen el oído medio y superen esa dificultad. El método Tomatis es un entrenamiento de integración neurosensorial basado en más de 50 años de investigación y experiencia del médico francés Alfredo Tomatis. Tiene una máquina llamado el oído electrónico. Esa máquina va filtrando las frecuencias de una música de Mozart. Desde 250 hasta 9000. Trabajamos con lateralidad auditiva porque muchas de las dificultades de los niños con déficit de atención no son meramente que no puedan atender por una condición neurológica, sino que tienen un procesamiento auditivo lento. Estos son los niños inatentos que se desconectan de la realidad. Se cansan muy rápido y comienzan a pensar en otra cosa y están perdidos en el salón de clase. Con estos audífonos ejercitan los músculos del oído medio, llevándolos a un estado funcional óptimo como nace en la mayoría de las personas. Un audífono que tiene conducción aérea y conducción ósea. Todos escuchamos por esos dos sistemas, por hueso y por aire. Así que hay una placa, un vibrador que está sobre la cabeza del niño que está haciendo una emisión de la música por conducción ósea. Y a la misma vez el niño se está trabajando con su oído medio para la tensión auditiva y con las diferentes frecuencias para estimular los diferentes sistemas del cuerpo. Y es que como complemento al método Tomatis, los niños también reciben terapia física para estimular su sistema sensorial que facilite ese proceso de aprendizaje. Todo tiene un orden en el desarrollo. Yo primero tengo que estabilizar esos sistemas sensoriales, tengo que modular esa información sensorial para entonces poder responder adecuadamente a esos estímulos y desarrollar entonces otras destrezas que son mucho más complejas, como las destrezas motoras, sociales, de lenguaje, lectura y escritura. Todo eso va pues en una escala más arriba. Aquí ofrecemos actividades que ayudan a aumentar ese esquema corporal, como pasarle cepillito, darle compresiones, los ponemos a hacer carretillas. Todas actividades que sean muchas veces fuertes y que le den un input a todos esos músculos y articulaciones de que mira, estoy ahí. Estoy ahí y tengo que aumentar entonces ese esquema corporal. Mañana en la continuación de este reportaje, los padres nos comentan sobre el efecto de las terapias en sus hijos. En Bayamón, Nuria Sebastián, con las noticias Univision. Miles de padres puertorriqueños podrían encontrar en una terapia auditiva la ayuda necesaria para mejorar considerablemente el proceso de aprendizaje de sus niños. Ayer les mostramos en qué consiste el método Tomatis y hoy son los padres de los niños quienes reconocen el progreso de sus hijos con dicho método. Es Nuria Sebasco quien amplía. Motivada por una estudiante de medicina con problemas de procesamiento auditivo, Nelly Torres decidió certificarse en el método Tomatis. Comienzo a ver que él podía entender más rápido lo que yo le explicaba, que podía hacer dos cosas simultáneamente a la vez. Como por ejemplo, él no podía escuchar al profesor y tomar notas, entonces sí lo podía hacer. Su esperanza es lograr un cambio en niños como Liam, Francis, Sergio, Ricky, Sebastián y Marcelo. Y comienzo a ver milagros. Se llegaban y según iban yendo a decidir sus fases y regresaban, yo vi unos cambios que rompían toda lógica. Que en tantos años de profesional, yo no podía jamás entender que en un lazo tan pequeño de tiempo, de meses, un niño pudiera alcanzar lo que en terapia le tomaba años. Francis, por ejemplo, no podía pronunciar ni una palabra. Eso es un sapo. ¿Y de qué color es el sapo? Huele. Los padres comienzan a ver los frutos de la terapia. La diferencia ha sido bien marcada, sobre todo en expresión oral y dicción. Fue un cambio significativo en la manera de expresarse, el vocabulario que él adquirió fue mucho más amplio. ¿Qué es esto? Caballo. Caballo. ¿Cómo es el caballo? ¡Bien! Y desde que ingresó en Tomatis, el cambio ha sido radical en su conducta en la escuela, es sorprendente. Según la patóloga del habla, el método trabaja con el sistema coclear y el vestibular que está en el oído. Estos dos sistemas son los que logran la conexión con el medio ambiente y el movimiento del cuerpo. ¿Qué es esto que está aquí? Me basta. ¿Cómo hacen las vacas? ¡Mmm! ¿Y qué nos dan las vacas? Las leyes. Muy bien. El enfocar la atención, comprensión, su organización al responder preguntas, pues ha sido bien significativo. Caballo. Caballo. ¿Cómo es el caballo? ¡Sí, sí! Ahora su lenguaje es mucho más organizado, hace preguntas, hace comentarios. Sin embargo, el proceso de su niño puede variar. Todo depende de su evaluación. Aquí llegan muchos niños que han estado años recibiendo terapias, donde los padres ya están prácticamente sin ninguna esperanza. Yo siempre digo a los padres, si la hay, hay una esperanza. Claro, va a depender de la edad del niño y de la complejidad del problema. Pero si hay una esperanza, no sustituimos terapias. Lo que Tomatis, el método Tomatis hace es que agiliza las terapias. Así que para los padres, sí hay esperanza. Si se puede lograr cosas en niños, cuando ya los hemos hecho todos, todavía hay algo más que se puede hacer. En San Juan, Nuria Sebasco, Las Noticias, Univisión. El tratamiento consta de tres fases y tiene un costo de 3.300 dólares. El centro de terapias no acepta planes médicos. Sin embargo, los padres pueden reembolsar el costo como terapia intensiva del ánimo.